Pero bueno, hablando de personajes, Cris, cuéntanos quién es Dulce Pinzón y qué hizo para merecer esta en el acervo permanente del MOAC. Fíjate, Karen, que Dulce Pinzón es una de las artistas contemporáneas más sobresalientes de nuestros días. Es originaria de la Ciudad de México, pero tuvo un periodo de formación muy intenso en la Ciudad de Nueva York. Allí estudió, además de derechos laborales, por ejemplo, fotografía y cine. Y bueno, pues también se convirtió en uno más de estos personajes casi invisibles que tienen que ver con la migración. Los migrantes que se van en busca del sueño americano y que en Estados Unidos realizan ciertas labores y ciertas tareas. En este proceso, en el que ella también fue migrante, decidió iniciar una serie de fotografías que al final se convirtieron en 19 fotos, donde describe la verdadera historia de los superhéroes. Estos superhéroes, por supuesto, son migrantes, son personajes que trabajan en la cultura americana, pero disfrazados de estos superhéroes tradicionales de la cultura pop americana. Incluyó al Chapulín Colorado, para no dejar fuera a los superhéroes mexicanos. Pero bueno, pues a estos migrantes, en sus labores cotidianas, los vistió de superhéroes y los hizo visibles, les dio visibilidad. Creo que es muy interesante su trabajo porque justo a estos personajes invisibles los convirtió en alguien que demuestra lo importante que es para una economía y para un país como lo es Estados Unidos. Aquí vemos a la niñera vestida de superwoman, vemos también al mensajero, vemos al empleado de la construcción, al que vende helados en un food truck. Están como cada uno de estos personajes, que además son amigos de Dulce, o sea, los conoció en persona. Ella empezó a dar algunas clases de inglés para la comunidad hispana en los Estados Unidos y así empezó a conocer a todos los superhéroes que retrató. Fue un trabajo titánico de 10 años de labor, de construir estas imágenes que como verán no son imágenes cotidianas, son imágenes que ella como artista diseñó y reconstruyó y reconfiguró con una visión distinta y con un mensaje muy contundente y muy claro que el espectador puede reconocer a simple vista. Bueno, pues esta serie fue seleccionada por los curadores del MOAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, para pertenecer a la colección permanente del museo. No es el único museo que lo hizo en este año. Fíjate, es muy interesante decir que The National Museum of American History of the Smithsonian Institution, que está en Washington, D.C., también eligió la serie de migrantes de Dulce Pinzón, que se llama La verdadera historia de los superhéroes, para sus colecciones privadas. No es cosa menor, porque para pertenecer a la colección de un museo requieres un trabajo sumamente profundo, importante, de investigación estética como artista, historia sobresaliente, un mensaje innovador. Bueno, una serie de requisitos que los curadores evalúan de manera escrupulosa. Pero además de ello, Karen, tampoco es que exista en las colecciones de los museos en el mundo muchas mujeres artistas dentro de sus listas, dentro de esta lista. En realidad las mujeres, pues no, son muy menores las que pertenecen a las colecciones públicas de los museos alrededor del mundo. Así que Dulce pega fuerte y pega dos veces, porque además de ser una gran artista y de ya estar dentro del legado que significa pertenecer a una colección pública, pues también es una mujer artista, una mujer artista que está llevando un mensaje muy potente con su trabajo. Este es el caso de la serie La verdadera historia de los superhéroes, pero tiene otros en los que ella incluso incursiona como activista algunos temas relacionados con el feminismo y otros relacionados con el cuidado al medio ambiente. Así que hay que seguirle la pista a esta artista y pues enhorabuena por la adquisición al MUAC y a ella, por supuesto, y a nosotros, porque como ustedes saben, lo que pertenece a la colección del Museo Universitario Arte Contemporáneo, le pertenece al pueblo de México. Entonces es un círculo virtuoso para todos. Así es, qué bonitas imágenes. No sé si estoy muy sensible por la cuarentena, pero se me ponía la piel chinita ahorita que las vi. Muchas felicidades, Dulce. Qué gran trabajo y qué importante es visibilizar, como bien dices, Cris, todos estos trabajos que tanto esfuerzo requieren y que hacen los mexicanos. Porque emigrar no es fácil. Dejar a tu familia, tu pueblo, tus tradiciones, tu cultura y lo que te arraiga de un país es muy difícil. Y más cuando el país que te vio nacer no te da las oportunidades para crecer o para darle de comer a tu familia. Entonces, un abrazo muy fuerte a todos los que han migrado a Estados Unidos para salir adelante. Como bien dice Cris, también es un labor muy importante para Estados Unidos y también para México por el tema de las remesas. Entonces, qué bueno que se les reconozca de cierta manera y ojalá cada día tengamos más presente este gran trabajo. Pero bueno, hablando también de trabajos increíbles, Cris, pásanos el reporte, por favor, porque muchos aquí nos quedamos con la duda. ¿Qué pasó el jueves pasado con la misteriosa expresión de arte que iban a proyectar en la Ciudad de México? Por favor, actualízanos. Pues déjame decirte que fue algo impresionante, histórico y que además los organizadores destacaron la cobertura de Ángel Garibay que nos acompaña en este streaming. En Cool Bites, él hizo una cobertura impecable del acto artístico que sucedió en el espacio público y que incluso fue mencionado por los organizadores y la curadora, la doctora Bas Dreisinger. Resulta que Han Willis Thomas, como les comentaba la semana pasada, pues es un artista afroamericano que está dando visibilidad a temas sociales. Decidió intervenir edificios y el espacio público en la Ciudad de México el pasado jueves por la noche con algunos poemas, historias, ensayos, palabras que le compartieron a la doctora Dreisinger, que es la curadora de este proyecto, presos en América Latina. Esto fue con el objetivo de eliminar algunas barreras o más bien las barreras de comunicación que existen entre las personas en prisión y las personas en el espacio público, las personas en libertad. A través de estas proyecciones luminosas sobre los edificios de la Ciudad de México, que no eran cualquiera, por ejemplo, se proyectó en el edificio de la PGR estos mensajes. Se proyectaron en el metro Cuauhtémoc también para que mucha gente los pudiera ver, pues permitió que los transeúntes pudieran sentir un poco empatía con las personas que se encuentran en prisión, que especialmente en estos momentos de pandemia y de coronavirus tienen una situación muy vulnerable, están en una situación muy vulnerable al no poder tener suficiente distancia social y ser, pues, un blanco muy posible de contagio. Entonces, bueno, pues, por esa razón, el artista y la curadora decidieron proyectar estas imágenes. Es la primera vez en que Hank Willis Thomas trabaja con el idioma español, por ejemplo. Esto ya se había hecho en la ciudad de Washington, D.C., en Nueva York, un poco en resonancia con los movimientos de Black Lives Matter, pero esta es la primera vez que sucede en América Latina y que sucede en nuestro idioma. Fue muy poético. Era una noche súper lluviosa en la que nada impidió que se llevara a cabo esta exhibición. Y, bueno, pues, vamos a ver algunas de las imágenes de lo sucedido esa noche. Hizo que los transeúes y, pues, pensaran un poco en qué sucede con las personas que llegan a caer en prisión y si realmente la Procuración de Justicia alrededor del mundo genera una forma de reintegrarse socialmente o es solo una especie de castigo.